Como pueden ver, ya no estoy en mi cuarto, no tengo mi pared morada porque estoy en casa de mi hermana, sí, ya llegué Y sé que muchísimos de ustedes le pidieron que grabara el día en el que me fui, pero en verdad no era capaz de hacerlo Yo amo ver vlogs y entiendo perfectamente que ustedes quieran ver eso porque a mí también me gusta ver esos días importantes de la gente a la que sigo en YouTube Pero ahora que hago vlogs, pienso que no entiendo cómo esa gente lo hace porque lo que yo menos quería hacer ese día era estar pendiente de la cámara En realidad era un día que no quería dejar grabado y quería estar como disfrutando esos últimos minutitos que me quedaban con la gente que quiero Quería agradecerles todos los comentarios que me han dejado en el video en el que les cuento que me fui De verdad no saben lo importante que es contar con su apoyo en medio de tantos cambios Además que me encantó que no solo vi las caras conocidas de la gente que me comenta siempre y lo agradezco muchísimo Sino también personas que nunca me habían escrito y me dijeron que ve mis videos desde hace tiempo pero me estaban comentando por primera vez en este Así que les agradezco que se hayan tomado el tiempo de dejarme algo Los he leído absolutamente todos pero no he podido responderlos porque son muchos Yo estos días he estado haciendo un millón de dirigencias pero quiero besarme que los he leído todos y los estoy respondiendo poquito a poquito Y se me olvidó contarles lo más importante, no puedo creer que llevo todo este tiempo hablando y no les he dicho esto La mayoría de los comentarios en ese video eran de todo lo que ustedes iban a extrañar a mi mamá Y créanme que yo lo voy a extrañar más porque es mi mamá Pero la van a poder seguir viendo por unos poquitos videitos más porque vino conmigo unas semanas a ayudarme a instalarme Y de verdad no saben lo agradecida que estoy por eso, ayudarme con todas las diligencias Y bueno, en general a estar conmigo unas semanitas más y yo que sí, no sé O sea, estoy la más feliz del mundo porque bueno, ustedes saben que tengo a mi hermana acá pero ella trabaja todo el día Y bueno, mi mamá es mi mamá a punto, así que obviamente estoy demasiado feliz Así que la verán por un poquitito más Y nada, sin más preámbulos, les dejo mi primer vlog en España ¡Hola! Este es mi primer vlog en España Estoy con mi mamá que todavía no me ha abandonado, no puedo ver nada Y la aventura de hoy es... ¡IKEA! Ok, ahora sí puedo ver Llegamos hace unos días para acá Y no tengo zarcillos porque no encuentro ninguna de mis cosas, ¿verdad? Yo sí O sea, no encuentro nada, vamos a seguir Todavía no hemos deshecho las maletas Yo ya les he dicho que yo soy la peor deshecho maletas, aunque tú tampoco lo has hecho Pero en realidad es porque no tenemos dónde poner las cosas Porque no tengo un closet Entonces nada, estamos aquí en IKEA porque tengo que comprar algunas cosas Miren, un parquecito infantil Miren, yo nunca había venido a IKEA, mi mamá sí había venido Pero era mi sueño, ¿verdad? Sí, pero esto es horrible porque es demasiado grande Es horrible porque hay demasiadas opciones Y a mí particularmente me gusta tener opciones pero no demasiadas A ti también, ¿verdad? Como los puestos de estacionamiento Pero bueno, ahora estamos viendo sillas para la computadora Lo cual es bastante importante para mí porque yo paso mucho tiempo en la computadora Y les voy a mostrar las opciones Estas son nuestras opciones Opción número 1, opción número 2, opción número 3 y opción número 4 Y obviamente tenemos que tomar en cuenta la comodidad, pero también el precio Por ejemplo, yo creo que esta es la más fea, pero es una de las más cómodas Pero bueno, nos vamos a sentar en todas y vamos a tratar de decidir Descartamos la más barata y la más cara, que es la que está sentada mi mamá Y estas son las que más nos gustan ¿Tú qué opinas, mamá? Yo opino que me quedaría con esto Porque es más cómodo ¿Se acuerdan cuando les mostré la casa de poquititos metros en Bima? Bueno, aquí también tienen una y miren, tienen el sofá aquí arriba No, el sofá aquí abajo, la cama ahí ¿Qué opinas de esta, mamá? Bueno, para los pocos metros Ay, mira, ahí está la cocina Estamos muy complacidas con la casa de 25 metros En verdad es increíble todos los lugarcitos que tiene para guardar cosas, ¿verdad, mamá? Miren el clóset Miren el clóset ahí Está chavirísimo Sí, nos vamos a mudar aquí Mamá, ¿cómo va nuestra visita a IKEA? Ay, nos estamos volviendo locas aquí Esto es horrible Yo pensé que me iba a divertir aquí, pero la verdad no nos estamos divirtiendo nada Y no llevamos mucho tiempo ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? No sé, parece una eternidad Creo, esto es en serio, que después de haber venido para acá Y lo peor es que hicimos investigación O sea, vimos lo que íbamos a comprar Pero luego llegué para acá y hay muchas cosas Y creo que nos vamos a ir Pensábamos que íbamos a ir con todo lo que necesitábamos Y creo que nos vamos a ir con las manos vacías Somos los peores Después de 3, 4 horas en IKEA Eso es lo que llevamos Lo único que vamos a comprar es este cochinito No pudimos comprar nada Y esto para limpiar la puerta del baño No pudimos comprar nada Porque como vimos otras cosas Y nos dieron información de otras cosas que habíamos visto Como que tenemos que volver a medir todo Y ver bien lo que necesitamos Pero entonces mi mamá dijo Bueno, vamos a comprar lo que ya sabemos Que era la silla y todo eso Y nos lo llevamos nosotras Pero resulta que las cajas de estas cosas Son grandísimas Y no las podemos llevar nosotras mismas Entonces nos conviene más llevarlo todo junto Entonces mi mamá está aquí con el carro Aquí estoy No sé qué hacer con él El carro vacío Porque no podemos comprar nada Y miren, estos son los depósitos de coger Todas tus cosas Íbamos a salir con todo lo que necesitábamos ¿No mamá? Sin todo Y terminamos con un cochino y una escurrida Eso es todo Yo he escuchado Y Fabio también me lo recordó ayer Que la comida de IKEA es como O sea, no estoy diciendo que es buena Pero es conocida Especialmente las albóndigas Entonces mi mamá y yo pedimos una Para probarlas en cámara A ver qué tal ¿Qué opinas? ¿Están buenos? También son bastante ricas ¿Qué opinas de mamá? De mitad, blanca mitad ¿Qué opinas de la experiencia? Bueno, fascinante Fascinante Es lo mejor que uno puede hacer aquí en Barcelona Ya Tatiana llegó el trabajo Estamos aquí en su casa Y nos está preguntando Qué compramos en IKEA En las seis horas que estuvimos Y se lo vamos a mostrar Y voy a aprovechar para hacerles a ustedes Un haul de IKEA Ok, Tatiana La primera cosa que compramos Es este peluche de un cochino ¿Te gusta? ¿Verdad que es tierno? Sí, es muy bonita Ay, es muy bonita Me estoy descargando todo el día Que lo veas así Que le recuerda a Patrica Si lo ves de frente Hacia los ojos Miren a los ojos Sí, sí Se parece un poco Y así también Porque tiene como Sí Ya va, miren Cuando lo ven así de frente Ustedes no sé si han visto Paprika de frente Pero así de frente Se parece mucho a ella Bueno, y lo otro Mamá, muéstrale La otra que Escucha Esas son las únicas Dos cosas que compramos ¿Qué te parece? ¿Cuántas horas estuvieron en IKEA? Como seis Estas son Estas son las cosas Que compran Para comprar Todo lo que necesitas Tendrán que ir Durante 20 días Hemos adelantado mucho Aquí está el haul de IKEA Hemos adelantado mucho Pero la verdad Este cochino valió la pena Bueno, desde que mi mamá y yo llegamos Lo que hemos estado haciendo es Desde que mi mamá y yo llegamos Lo que hemos estado haciendo es Tomar otra vez Todas las medidas Que ya habíamos tomado Porque de alguna forma IKEA nos convenció De que teníamos que tomarlas de nuevo Y ya siguiendo los muebles Yo diría Bueno, yo ya les dije Que yo nunca había ido de IKEA Yo creí que sería algo divertido Es un poco abrumador Yo creo que si vas a pasear O si vas a comprar una cosa Está bien Sí, sí Pero, o sea, si estás como No sabes bien lo que quieres O algo así Entonces no, como que Hay muchas cosas Y están como en diferentes lugares Entonces De repente hay una silla acá Y una silla en otro lado Entonces, sabes, no te acuerdas De cuál te gusta, ¿verdad? Bueno, necesitas tiempo Pero también Lo bueno Lo bueno y lo malo Es que tienes muchas cosas para escoger Exacto Tener muchas cosas para escoger Es bueno Pero yo particularmente Nunca he sido O sea, me gusta tener opciones Por supuesto Pero ya cuando son demasiadas Ya es como Se vuelve abrumadora Pero bueno La visita no fue totalmente Fallida Porque en verdad Como que vimos más o menos Los muebles que queríamos Y ahora como que estuvimos Revisando una página Y tomando otra vez las medidas Y ya parece que decidimos Exactamente Entonces vamos a ir mañana Y la clave está En que no vamos a recorrer la tienda No vamos a ver nada Vamos a decir Estos Porque si no Otras nos vamos a empezar a confundir ¿Verdad? Bueno, pero no importa Pase lo que pase Aquí tengo mi coche Mamá, cuéntale a las personas Qué es lo que Me dice, no sé por qué Cuéntale a las personas Qué es lo que hemos comido Todos los días Desde que llegamos Un chalet Hemos comido Esta pasta Marca rana Hemos probado Sabores distintos Todos los días Hoy vamos a probar Esta Truffalura Las venden en el supermercado Pero nos encanta Porque saben como Pastas de restaurante ¿Verdad? Es buenísimo Y solamente le ponemos Un poquitico de mantequín Sí Porque no tenemos salsa aquí Y no vamos a hacer tampoco Entonces solo le ponemos mantequilla Y queso parmesano Y aparte hay sabores Que tienen que apreciarse Bueno, pero también Podríamos comer una salsa Mira esta luz de la cocina Me hace ver unas ojeras aquí Ponte aquí Mira esto Pero ponte allá Pero mira ¿Y a mí? Bueno Probamos una que nos gustó muchísimo De la línea normal Que era de Aoyama y Aoyama y cebollas caramelizadas Estaba buenísimo No les conté Pero antes de venirme Me compré Más colores De los labiales Jacqueline Y compré este Que hasta ahora Los que he probado Es mi favorito Este es el 28 Mocha No sé si aquí lo pueden ver bien Pero me lo puse Porque justamente Es el que tenía puesto Esta mañana Cuando empecé el vlog Y se me olvidó decirles cuál era Entonces quise volverlo a poner Así súper ridícula Con mi pijama Para mostrarles Cuatro minutos después Aquí está nuestra pastita Aunque viéndola así mamá Yo creo que nos vamos a quedar con hambre Pero bueno Ya veremos Estoy acostada Viendo America's Next Top Model Que es una obsesión bastante grande Que he tenido recientemente Luego les contaré más de eso Pero me acabo de dar cuenta De que nunca despedí este vlog Así que nada Nos vemos el próximo Y espero que les haya gustado Chao Hoy estoy tan arreglada Porque estamos pintando el cuarto Y a mi mamá le gusta pintar Escuchando esta canción de Chiru y Nacho Pero no cualquier canción de Chiru y Nacho Esta 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 Mamá no te sabe nada de la canción Y Tatiana No sabe operar YouTube Tatiana es la peor con la tecnología Y estuvo 80 años Tratando de buscar el video de esta canción Gracias por ver el video de la canción